A 64 días de que termine la temporada de invierno, los árboles de primavera que forman un túnel en la avenida central de Tuxtla Gutiérrez ya comenzaron a florear. Se trata de un fenómeno natural que responde a las necesidades de estos árboles, pero lo mismo está ocurriendo con otras especies. Esto que se adelanta en la etapa de floración de las especies es un indicador que están respondiendo a condiciones microclimáticas o climáticas. Es decir, se están preparando ya para que puedan entrar en una etapa fenológica reproductiva. Y esto nos lleva a que la especie va a empezar a producir flores, luego va a producir semillas y va a dispersar las semillas y esto asegurará las nuevas generaciones de esta especie. Sin embargo, el biólogo indicó que también es la respuesta de los árboles a necesidades, que podrían ser porque hay falta de agua o bien porque están estresados. Las plantas tienen un mecanismo que se conoce como plasticidad, es la respuesta que tiene el individuo de adaptarse a su entorno. Entonces, es una respuesta a una cuestión de falta de agua, porque no hay quizás mucha agua en el subsuelo, al estrés al que están sometidas. Pero es una respuesta que va de manera natural y que tiene una expresión dentro de su carga genética para responder a esta falta de o digamos a una sincronización de la misma especie para estar preparadas y que puedan estar listas para la producción de semillas. También dijo que en esta ocasión la floración será paulatina, es decir, que podremos apreciar en diferentes tiempos que los árboles mostrarán su esplendoroso color amarillo en fechas variadas. Sucederá en distintos tiempos en distintas partes de la ciudad y lo van a poder constatar que dentro de un mes quizás en el lado oriente, donde hay más humedad, o en el lado poniente, donde haya más humedad o otras condiciones, probablemente tengamos floración. Y probablemente tengamos floración de otras especies. Entonces es algo que se presenta de manera natural y que obedece a una cuestión fenológica por una respuesta al menos. Puntualizó que no hay motivo de alarma por condiciones climáticas, que la floración anticipada es por necesidades del mismo árbol. Los árboles y las plantas empiezan a crecer, llega un momento en que dejan de crecer y empiezan a la etapa reproductiva. Entonces empiezan a producir flores como un mecanismo de reproducción. Y bueno, al ser sincronizada, nosotros tenemos un espectáculo muy bonito, que es ese túnel amarillo que se ve, que quizás pueda ser más abundante la producción de flores o puede ser menos abundante, pero que obedece principalmente a este cambio y que nos permite a todos ver esta bonita situación, esta bonita ecología y que no nos debería de preocupar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.